Es para mí como Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social un gran honor celebrar este acto de apertura de la tercera edición del Seminario Iberoamericano sobre la Constitucionalización de la Seguridad Social en esta bella ciudad de Santo Domingo. El mundo en que vivimos es un mundo muy complejo. Los avances, los desarrollos tecnológicos han generado unas nuevas dinámicas en las relaciones sociales, donde la información fluye, camina entre verdad y mentira. La fluidez de la comunicación, así como el trabajo arduo, guiado por un plan estratégico, son las cosas que hacen de la Seguridad Social en la República Dominicana el bien más apreciado después de la Constitución de la República. La pertinencia de este evento, en ocasión del 65 aniversario de la creación de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, se pone de relevancia por la actualidad y vigencia del tema a tratar por la extraordinaria competencia de los ponentes, que incluyen relevantes presidentes, magistrados y funcionarios de cortes o salas constitucionales. Sigamos fortaleciendo este proceso de constitucionalización de la Seguridad Social, porque sólo así contribuiremos a garantizar la felicidad de todos, alcanzando de ese modo la más noble de las metas y propósitos que procura toda la Constitución, ser un genuino instrumento para alcanzar la felicidad constitucional. La constitucionalización de la Seguridad Social es un hecho incuestionable, producto en buena medida del significativo avance jurídico y legislativo y el impulso que él mismo supone en la superación económica nacional, en el aumento del nivel de vida de la ciudadanía, en la materialización con eficacia de la protección social genérica de la cual forma parte, que no busca establecer medidas irrealizables, sino que él mismo debe responder a procesos paulatinos y prudentes, tomando en consideración en todo momento la realidad de los estados, así como las necesidades y los intereses reales de su vida. Personas que laboren en varios países de la región puedan disfrutar los beneficios de la seguridad proporcionalmente a lo aportado a cada sistema, evitando que las personas vean disminuidos sus derechos de seguridad social por cotizar en diferentes países. Este convenio, impulsado desde la OIS, fue firmado por la República Dominicana en el año 2011 y está a la espera de aprobación por parte del Congreso Nacional. Ya el Tribunal Constitucional declaró conforme a la Constitución dicho convenio, por lo que aprovechamos y en nombre de la Asociación de Derechos del Trabajo y de la Seguridad Social del país, hacemos un llamado al Senado de la República para que proceda a la aprobación definitiva de este convenio tan importante para los trabajadores migrantes de nuestro país. Esto contribuye a que nosotros podamos seguir haciendo también nuestro trabajo. Decirles finalmente que desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social no podíamos tener mejor celebración del 65 aniversario que hacerlo en este hermoso país, en esta bella ciudad y decirles que seguimos a su disposición para lo que consideren que podemos serles útiles para hacer efectivo y real el derecho de la seguridad social para todos los ciudadanos. Muchísimas gracias.